A finales del siglo XIX, James Maxwell publicó unas ecuaciones que describían por completo los fenómenos electromagnéticos. Con el paso de los años se han ido remodelando y actualmente hay cuatro, que se pueden expresar en su forma integral o diferencial. Para empezar con la primera ecuación, debemos hablar antes sobre el campo eléctrico. Imaginemos dos cargas eléctricas de asigno opuesto, situadas en dos puntos del espacio. Sin estar en contacto las dos cargas sufren una fuerza que les acercan entre sí. Esto es debido a que una partícula cargada crea a su alrededor una región del espacio en donde partículas con la misma propiedad física de carga eléctrica interactúan entre sí. Por tanto, si nosotros dejamos por ejemplo una carga positiva fija en el centro y añadimos una negativa lejos, el campo creado por la partícula fija creará una fuerza sobre la negativa. Esta fuerza viene descrita por la ley de Coulomb. Nos dice que la fuerza ejercida entre dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. K es una constante positiva llamada constante de Coulomb. El campo eléctrico generado por una partícula cargada puede representarse dibujando líneas que indiquen la dirección. Un campo generado por una carga positiva va hacia afuera y el de las negativas hacia adentro. Imaginemos ahora que tenemos un campo eléctrico y en mitad de este tenemos un plano. La cantidad de líneas de campo que atraviesa en este plano es una magnitud llamada flujo eléctrico. El flujo eléctrico es el producto del campo eléctrico y la superficie del plano. Ahora bien, ambas magnitudes son en realidad vectoriales. El vector superficie es un vector perpendicular a dicha superficie. Como el flujo eléctrico es un escalar, podemos calcularlo mediante el producto escalar del campo eléctrico y el vector superficie. De modo que si el plano está inclinado respecto a las líneas de campo, podemos calcular el flujo usando el coseno del ángulo que forman. Ahora imaginemos que en lugar de un plano tenemos una esfera y en su interior una carga encerrada. De nuevo, podemos calcular el flujo en la superficie de la esfera. El área de la esfera podemos imaginarla como que está formada por infinitos planos infinitamente pequeños de área A. Cuando trabajamos con elementos infinitesimales, es decir, infinitamente pequeños, ponemos la D delante. De modo que el flujo que atraviesa dicha superficie nos queda así. Una suma de infinitos elementos se realiza mediante la integral y se expresa con este símbolo. Debido a que se trata de una superficie cerrada, es de extrema importancia poner el círculo de la integral. Esta es la expresión integral del flujo eléctrico. Ahora bien, nosotros sabemos que el área de la superficie de la esfera es 4pi por r al cuadrado, de modo que podemos sustituirlo. Además, sabemos que el campo eléctrico generada por una carga q es esta expresión, de donde nos desaparece el radio al cuadrado, y 4pi k es en realidad la permitividad eléctrica. Obtenemos por tanto esta expresión, que nos dice que el número neto de líneas de campo eléctrico que atravesa una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada en el interior de dicha superficie, y funciona para cualquier tipo de superficie cerrada. Esta es la llamada ley de Gauss, y es una de las ecuaciones de Maxwell. La que se muestra en pantalla es su forma integral. Imaginemos ahora qué pasaría si en lugar de dentro situamos la carga afuera. Resulta que al tratarse de una superficie cerrada, una misma línea de campo entra por un lado y sale por el otro. En este caso el flujo eléctrico es cero, por lo que esta ley también demuestra que existen cargas con un único signo, es decir, podemos encontrarnos cargas positivas o negativas aisladas. Pasemos ahora al campo magnético. Cuando hablamos de campo magnético, en lugar de cargas tenemos polos. El polo puede ser norte o sur. De igual manera, los polos magnéticos crean un campo a su alrededor, que podemos expresarlo también con líneas de campo. En este caso las líneas van dirigidas del polo norte al sur. Si imaginamos una superficie plana dentro de un campo magnético, podemos definir también el flujo magnético al igual que el eléctrico, el producto escalar del campo magnético por la superficie del plano. Ahora bien, imaginemos que en lugar de un plano tenemos un imán encerrado dentro de un cuerpo esférico. Podemos ver que todas las líneas que atravesan la superficie en una dirección la vuelvan a atravesar en dirección contraria en otro punto, restandose entre sí. Por lo tanto, el flujo magnético neto producido por un imán situado en el interior de una esfera es cero. Esto es la ley de Gauss para el campo magnético. Esta ley muestra la inexistencia de los llamados monopolos magnéticos, es decir, que existan polos norte o sur aislados.